Música Bueno, escuchamos a Riquelme ¿Vos tenés palabras? Yo también ¿Qué quiere, Ramán? Porque hay un contrato en 2014 Yo sé que vos dices que no tengo palabras No hubo posibilidad más No los quiero Que te quieren ver en la cancha Que veas el futbolista hasta el último día No puede ser la cámara Cuando Agustín quiera venir a la cancha Vos venís Si quiere venir todos los partidos Vos venís todos los partidos ¿Y Vianchi qué te pidió? Porque vos estuviste con él Él te pidió que vuelva Porque vos decís yo tengo palabras Pero él te pidió que vuelva Acabo de decir que yo le dije Que iba a ser muy difícil Y yo pueda cambiar mi decisión Entonces ahora le estoy comunicando a ustedes Como le hice con ellos personalmente Estoy muy agradecido al presidente Estoy muy agradecido al técnico Estoy agradecido a los dirigentes Que han intentado Convencerme de que vuelva al club Pero el primer día El primer día le he dicho En la casa de acá Lo que fue el único día que yo lo vi Que iba a ser muy difícil Que yo pueda cambiar la decisión Que tomé hace unos meses Que estoy contento de la vida que tengo Y que nada Hoy le vine a comunicar personalmente Lo que le digo Que no puedo cambiar la decisión Tengo palabras Me han criado de esta manera Estoy contento de la manera que me criaron A los hinchas boca los quiero ¿Qué le voy a decir? Nada más ¿Por qué no quiere volver? No, no te vuelvo a repetir Que yo he hablado con el entrenador Con el presidente Se han dicho en su momento Cuando salí de la casa de Carlos Que dije que tomé mate Al otro día pusieron en todo lado Que yo pedí un contrato de 3 años Y al otro día salió Angelice Y el vicepresidente Decir que él me no pidió nada Hace un día o dos Tuve que aguantar que digan Que paré la vacación en Canelo No conozco Canelo Mi vacación la pasa un don por cuatro Todo lo he inventado Ayer a las 5 de la tarde Dijeron que me tenía que presentar Cuando no era así Entonces Sé que van a seguir diciendo cosas Pero la realidad es que Yo me senté el primer día Le dije Carlos yo le agradezco Que quiera que venga al club Presidente quiero agradecerle Que usted quiera que vuelva al club Recién le he dicho lo mismo a los dos Le agradecí a los dos Le mandé Saludos a todos los demás Dirigentes con el presidente Pero ese día le dije Que cambiar la decisión Para mí era Era más que difícil Que lo iba a pensar Por el entrenador que tenía Y hoy le vine a comunicar Que no puedo cambiar La decisión que tomé Es que tengo palabra y no puedo Román ¿Se le puede imaginar El fútbol argentino Jugando al fútbol en otro país? Si tengo la posibilidad De jugar al fútbol Lo voy a hacer ¿Acá? Acá no lo sé Va a ser muy difícil Pero Ahora me quiero ir a mi casa Ir a tu mamá Y a vivir la vida Que llevo hace 5 o 6 meses Que la estoy pasando muy bien ¿Y si no es acá O es de Brasil? A donde sea Si pasa algo Que a mí me pone contento Lo voy a pensar Y Veré que decir Yo no tomo Pero Pero nada Quería comunicarle esto a ustedes Para que Me parece que de una vez También Tengan un poco más de respeto Y no hablen tanto Porque entiendo Que es el trabajo de ustedes Entiendo que todos los días Tienen que llenar 12 horas de tele Pero Pero nada Esta es la realidad Le agradezco que estén acá Y Y nada Vuelvo a repetir De que no De que no puedo ¿Que no volviste al fútbol argentino directamente? ¿Se puede decir eso? Yo acabo de decir que a boca no vuelvo ¿Estás bien? Me hizo grande Bueno A ver Yo no tengo retorno Pero Si les parece Les voy a contar Lo siguiente Juan Román Riquelme Acaba de Definir Finalmente Su situación Vino Se lo comunicó al presidente Se lo comunicó Al cuerpo